Que se levante el sur y que grite ¡Vamos! Quiero ganarle el matchup y soleármelo Me voy a dar todos para ganar Con esto le da el pase a Dimitri para que entre y los elimine a todos Aquí empieza tu liga Bueno, los cristales color azul y que el sur lo grite Esto es GG ¡Gracias!